Música Hola amigos del canal random Volvemos con la última entrega Bueno, la última de momento Porque sabiendo como funciona esta saga Seguro que sacan más Así que hoy os traemos Jigsaw Osaw 8 Dentro vídeo La película comienza con la policía Tratando de capturar a un sospechoso Pero a pesar de que consiguen pinchar sus neumáticos Sigue a todo gas Vemos que hay 3 policías Pero el director parece que cambió de idea Y pensó que mejor poner solamente a 2 Y no, amigo hater El tercero no está dentro de ningún coche Simplemente Se les olvidó que eran 3 Parece que no puede controlar el vehículo Con lo que se estampa con unos bidones de agua Y el coche de policía que hay tras ellos Podemos comprobar que hay varios bidones Pero comienza la magia Y aparecen cosas que no estaban antes Como este cubo pequeño destapado Que... bueno, no sé ¿Qué demonios pintaba ahí? Tras el choque El sospechoso rompe la ventanilla Y escapa antes de que llegue la policía Subiendo por un edificio ¿Ponéis dos coches patrulla ahí en medio Y una barricada con bidones de agua? ¿Y no se queda ningún policía? ¿Qué sentido tiene eso? Encima del coche hay una tapa De uno de los bidones de agua Pero... ¡POP! ¡Ya no está! El sospechoso encuentra un detonador En el lugar marcado con una X Y le dice a la policía Que tiene que hablar con Halloran Para evitar la muerte de 5 personas El detonador está escondido tras una viga Podemos ver que junto a otra viga Cuelga un cable Pero en esta película Aparecen y desaparecen cosas Así que el cable ahora no está Y ahora vuelve Además hay algo que no consigo entender Le seguían solamente dos policías Pero se multiplican por dos Ahora son cuatro Y el primero que llega No era ninguno de los dos que vimos Y ojo Que solamente llevamos dos minutos de película Y con créditos iniciales Halloran llega tranquilamente Pero no le hace mucho caso a Edgar Así que Este aprieta el detonador Y cae por los disparos Pero ¿Por qué no pidió hablar con Halloran por teléfono? Así se hubiera ahorrado El tener que esperarlo Y le habría dado tiempo De explicarle qué ocurría ¿Y por qué esta policía Sigue con el arma levantada Si ya terminó el tiroteo? El detonador provocó Que comenzara la primera prueba De este nuevo juego En el que tenemos A cinco participantes random Cuando comienza Vemos a esta chica de pie Pero resulta que no Que estaba agachada Y que es ahora Cuando se levanta Y no antes ¡Ay por Dios ese montaje! También podemos comprobar Que este tío Se hace un lío Con sus manos Entre plano y plano Pero es que se equivoca Varias veces En esta primera prueba Hay que dejar hacerse una herida Para que la trampa se desactive Y puedan pasar A la siguiente sala Pero hay uno Que le gusta dormir la siesta Y que cuando se despierta Ya es demasiado tarde O eso parece Edgar sigue vivo Y Haloran quiere interrogarlo Pero la doctora dice que no Ya que está en coma inducido Porque tiene una bala alojada Cerca del corazón Mientras la doctora Le da largas a los policías Vemos que aparece Una enfermera Y lo que pasa ahora Te sorprenderá Fijaos bien En la enfermera Eso es ¿Dónde está? ¿Dónde demonios se ha ido? ¿Eh? Los participantes del juego No saben qué es lo que está pasando Y comienzan las presentaciones Aquí tenemos a Mitch Que se entretiene Dando patadas A una puerta En la que hay un tablón Que cambia de posición Pues porque sí Además ahora tiene La lengueta de la zapatilla Bajada Pero en el plano anterior No Seguimos presentando personajes A partir de errores En este caso Ana tiende la mano En el hombro de Carly Pero a continuación La tiene en su espalda Y ahora en su brazo Aparece un cadáver en el parque Que por supuesto Llama la atención De todo el mundo ¿Y cómo es posible Que esta chica No se haya dado cuenta Del cadáver Cuando ha pasado Por debajo de él? ¿Iba escuchando A gordolfo gelatino O qué? El cadáver colgado Pertenece a la primera Víctima del juego Y lleva una sorpresa En forma de USB Con un mensaje De este nuevo Jitsou Mientras le retiran El cubo de la cabeza Vemos el tatuaje De la doctora Pero ahora está tapado Pues porque al director No le gustarán los tatuajes Vete a saber por qué Comienza la siguiente prueba Y como suele pasar Muere alguien Ana tira un bote al suelo Más tarde desaparece Y vuelve a aparecer Mira, mira Llevamos 15 minutos De película Y vamos a petar el vídeo Vamos a saltarnos errores Porque no acabamos Hasta mañana En esta prueba Carly tiene que ponerse Una de las tres inyecciones Pero con cuidado Ya que una contiene Un antídoto Para un veneno Que le inyectaron La otra contiene Una solución salina Que no le provocará nada Y la tercera Un ácido Que la matará Así que la chica Se asusta Y no quiere ponerse ninguna Si el problema es el ácido ¿Por qué no vaciar Un poco de cada inyección En el suelo Para ver cuál es el ácido? Así te inyectas Las otras dos Y listo Pues no Se la exclama a Ryan Que se cree lo vez no Si lo vez no Onda habitaba todo gas Bla 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 Y la chica muere Los tres supervivientes Entran en la siguiente habitación Para una nueva prueba Y se cierra la puerta Tras ellos ¿A ninguno se le ha ocurrido Llevarse alguna horca O rastrillo Que había en la zona anterior? Podrían servirles como armas Parancas O darles cualquier otro uso No, claro, ¿verdad? Es mucho mejor Ir con las manos desnudas Muy inteligente todo Nada más entrar Ryan revisa los barrotes De la ventana Y mira al exterior Buscando una pista Sobre dónde pueden estar Y llegan a la conclusión De que están en el campo No estoy muy seguro Sobre si en este campo Hay vacas Pero lo que sí estoy muy seguro Es que hay una buena Cadena de errores Ryan dice que están en el campo Pues claro No te habías dado cuenta Que estás en una especie De granero Ryan agarra un barrote Pero no intenta arrancarlo Aunque vemos que se mueve Porque está flojo La ventana tiene cuatro barrotes Pero ahora tiene menos Encima la ventana Cambia de diseño De un plano a otro Y ya da remate A que está iluminado Pero luego oscuro Y vuelve a estar más iluminado Que al principio Ryan intenta hacer trampas Y salir por la puerta Que indicaba que no era la salida Como castigo queda atrapado Y podemos ver Que el agujero Donde tiende la pierna Cambia de forma random Mitch intenta alcanzar La grabadora que han dejado Finalmente consigue agarrarla Pero cuando saca la mano Vemos que tiene la palma Hacia arriba Cuando antes vimos Claramente que no Anne y Mitch Quedan atrapados en el silo Al agarrar el mando a distancia De la televisión Para salvarse Dependen de que Ryan Acione la palanca Que posiblemente corte su pierna Aquí hay cosas que no cuadran La primera va en contra De la supuesta filosofía De Jigsaw De que cada uno Depende de sí mismo Para sobrevivir Bla 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 ¡Mentira! Anne y Mitch Están atrapados Y no dependen De ellos mismos Sino de Ryan Pero es que encima Empiezan a llover Sierras y cuchillos Que imaginamos Los estarán dejando Caer alguien ¿Eso no es asesinato? ¿No os parece contradictorio? Otra cosa que no cuadra Es el cómo sabía Jigsaw Que Ryan Iba a quedarse atrapado Ya que en la grabación Lo llama por su nombre Además Más adelante Jigsaw Le dirá que esa No era su prueba La forense parece ser Una friki de Jigsaw Y ha recreado Varias de sus trampas Incluso una que sospecha Que se usó En sus primeros juegos Pero que nadie La encontró La siguiente prueba Va dirigida a Mitch Que parece ser Que vendió una moto Con los frenos defectuosos Al sobrino de John Kramer Y usan La misma máquina Que construyó la forense Ya estamos como antes ¿Cómo sabías Que Mitch Iba a llegar vivo A esta prueba? ¿Es el futuro o qué? No tiene sentido Edgar ha desaparecido Del hospital Mientras tanto Están sacando El ataúd de Jigsaw Para demostrar A todo el mundo Que está muerto Pero en su lugar Encuentran a Edgar ¿Dónde está el rollo ese De que Jigsaw No es un asesino? Ah, claro Que es un imitador Lo imita en todo Menos el matar gente Claro, vale Me lo creo Pero lo que más gracia me hace Es que para meter a Edgar En el ataúd Primero habrán tenido Que desenterrarlo Sacar a Jigsaw Y meter el cadáver de Edgar ¿No? Si hasta les hace falta Una grúa para sacarlo No hay marcas de ruedas De una grúa anterior No está toda la tierra removida Venga ya hombre Esto es absurdo Ey Que aún no he terminado Con la escena Fijaos en este cámara Que tiene a su lado A otro cámara Y a un reportero Pero ahora Está solo Realismo El detective Kate Va a casa de Logan Para detenerlo Pero le da la vuelta A la tortilla Y le hace creer Que el culpable Es Halloran Para ello le dice Que vaya con él A extraer la bala Del cuerpo de Edgar Y ver que pertenece Al arma de Halloran Así que le sacan la bala Y Logan le da el cambiazo Sin que el detective Se dé cuenta Pero vamos a ver Alma de cántaro Estás mirando Como saca la bala Y no te has dado cuenta De que ahora Te enseña otra distinta Eleanor aparece Dentro de casa de Logan Y dice que sabe Donde se está realizando El juego de Jigsaw Así que se van allí Sin darse cuenta Que le sigue Halloran ¿Cómo ha entrado la chica En casa de Logan? Ni idea Además la chica Quiere ir para matar a Jigsaw Pero vamos a ver Cabeza Minecraft Tú no le admirabas ¿Por qué quieres matarlo ahora? Anne y Ryan Despiertan encadenados En una sala Donde está Jigsaw El cual Cuenta los motivos Por los que están en el juego Y Jigsaw demuestra Su talento como adivino Porque ya me diréis Cómo es posible Que sepa lo que hicieron Cuando ni la policía Ni nadie lo saben De repente Aparece Halloran Y comienza a forcejear Con Logan Que pierde sentido Cuando le dan Un buen golpe en la cabeza Momento Que aprovecharemos Para la Cadena De errores Parte 2 Logan intenta quitarle La pistola a Halloran Pero sus manos Cambian de posición Para despistarlo En la misma imagen Podemos ver Una llave inglesa Pues ahora aparece Debajo del brazo De Halloran Logan consigue Que suelte la pistola Pero también tiene vida propia Y cambia de sitio Además aparece Un casquillo de bala El cual vimos salir Cuando disparó Pero cayó en otro lado Alguien droga a Halloran Que despierta junto a Logan En la sala Donde estaban Anna y Ryan Así es Durante media película Hemos visto el pasado Aquellas pruebas Ocurrieron hace muchos años Pero ahora Todo se retuerce más Logan era el que Se quedó dormido En la primera prueba Pero Jigsaw lo salva A pesar de que Se confundió con su radiografía Y no supo hasta más tarde Lo de su tumor Y años después De la muerte de Jigsaw Logan hace su propio juego Haciendo parecer culpable A Halloran Y matándolo En fin Todo forzadísimo Y a ver que se les ocurre En la siguiente película Porque a Tobin Bell Se le ve ya muy mayor Para estas cosas Fin Un penedrive ¿Tenéis algún ordenador Para verlo? ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conocéis la iniciativa Los Vengadores? ¡Dame eso! ¡A tomar por culo El pesado este! Ya vendrás a pedirme ayuda Cuando te maten Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y muy importante No olvidéis de darle A la campanita de Youtube Para que os avise De nuevas notificaciones Así nos las gastamos Y si no conocéis el canal Suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.